Bueno y aquí estamos en los estudios de FMVive 98.3 con Paula, la tenemos aquí, a Paula Andrea Sánchez, así la presentamos, que es quien se ganó la cucha, que ella siempre le dijo casita, porque bueno, es como que el afecto, hace que uno lo vea allí en la casita a su pequeña mascota. Bueno, contanos Paula, cómo fue esto de anotarte, porque pasó un tiempito, nos demoramos en la entrega por alguna u otra razón, y bueno, vos te habías anotado, cómo fue que te anotaste para participar, recordanos, a ver. Hola, buenas tardes. Sí, yo me anoté por medio de las páginas de internet, siempre por ahí participo en los concursos, ya me había anotado en uno que había anterior, y después vi lo de la casita, como le digo yo, porque muchos me dicen, déjate una cucha, no, es una casita, que me interesó para mi perro, que en realidad tengo algo improvisado para que él duerma en el patio, y bueno, le digo, ahora vas a estar cerca de la puerta. Ay, qué lindo, qué lindo realmente, ¿no? Esta posibilidad de que, bueno, pueda tener su casita, gracias, te cuento. Esto es gracias a Plasticar Piscinas, es una empresa que pertenece a Germán Mina. Plasticar Piscinas, es una empresa que tiene, bueno, mucha penetración aquí en nuestra zona, que vende unas piletas bárbaras, y también fabrica sillones, todo empezó porque nos ganamos un juego de sillones, yo me gané particularmente en la fiesta del día del periodista, y así entramos en contacto con la empresa, un juego de jardín es, y bueno, y ahí nos enteramos también de las cuchas, cuando él vino a hacernos entrega de este juego, a regalarnos otro juego para que también sorteáramos con la audiencia, ahí nos propuso un segundo premio, que era una casita, como decís vos, una cucha para, una para la protectora, y la otra para una persona que se anotara a través del sorteo. Bueno, y vos fuiste la que tuvo la suerte. Tuve la suerte. Bueno. Increíble, porque no gano nunca nada. No me digas. Es como de... Ah, no sos una persona que habitualmente... No, no, participo, sí. Participás, sí. Sí. Pero bueno, esta vez tuviste... Colaboro con rifas así, e instituciones también, pero siempre uno colabora, bueno, nunca he ganado un premio. Pero además, bueno, contar un poquito, acércate un poquito más al micrófono, si querés acércate el pie hacia vos, ahí está. Vos vivís, contame un poquito, ¿no? Vos vivís en Zacanta. Yo vivo en Zacanta, bueno, soy de ahí, oriunde de ahí, vivo ahí, trabajo y vivo con mis dos hijos, y tengo mi perrito, que es el dueño de la casa. El dueño de la casa. El dueño de la casa, que se llama Puki, que es un salchicha, que lo adopté de una familia que no lo podía más tener, y lo querían regalar, bueno, yo lo adopté. Tenía dos perritos más y, bueno, fallecieron. Y tengo un gato, pero el gato vive adentro porque no se quieren con el perro. Ah, mira, hay un problema ahí, de convivencia. Sí, es un problemita de convivencia. Así que ahora va a tener su casita. Ahora va a tener su casita. Puki, que es un perro salchicha. Un perro salchicha. Así que el tamaño de la cucha te viene bárbaro. Bárbaro. Estas cuchas vienen en cuatro tamaños, y, bueno, ahora vos elegiste la que será la número dos. La número dos, sí. Que por lo que estuviste viendo va justo. No, va justo, va justo, entra justito, vale. Le sobra un poquito de lugar, pero mejor. Bueno, mejor, que esté cómodo. Es re inquieto. Que tenga espacio. Y mejor porque por ahí soy de tener uno o dos perritos. Siempre tuve dos o tres perros. Ah, te gustan mucho. Sí, esta vez me quedó uno. Así que si llego a adoptar otro, ya tiene un lugar. Ya tiene un lugar, claro. Tiene que ser uno que no sea tan grande para que los dos puedan acomodarse ahí. Vos trabajás en la municipalidad. Yo trabajo en el comedor municipal. Bien. Y por la tarde, bueno, tengo otros trabajos. Eso es por la mañana. Sos una persona muy ocupada. Sí, sí. Pero bueno, te hiciste el tiempito para venir aquí a la radio a retirar tu premio. Bueno, y seguirás participando, supongo. Sí. Yo concurso que veo por ahí. Uno tira a ver si tiene la suerte, como esta vez que tuve la suerte. Bueno, ¿venís seguido a las varillas? Sí, sí. Tengo mi hija que estudia acá. ¿Estudia? ¿Qué estudia? Profesora de Educación Física. Ah, bien. O sea que ella viene y vos venís seguido. Ella viene todo el día. Y bueno, ¿y cómo lograste venir a buscarla? Porque esto tiene su... Allá hacemos los agradecimientos. ¿Quién te trajo? Me trajo mi cuñado, el marido de mi hermana, que están de visitas en Zacantas y entonces los enganché. Ahí está. Aprovechaste la visita. Que me pudiera traer con la camioneta. Claro. Aprovechaste la visita para venir a buscarla y bueno, creo que cabe cómodamente la cucha para que la puedan llevar y disfrutarla. Bueno, para nosotros, la verdad, Paula, una suerte que te la podamos entregar y que Puki pueda tener su casita. Así que te agradecemos. Sí, gracias a usted. Bueno, vos no habías venido nunca acá a la radio. No, no. Estoy conociendo el estudio de radio. Estás conociendo. ¿Qué te parece? Muy lindo. Lo he visto siempre por foto o por video. Claro. Que lo sigo en la página. Porque vos seguís las publicaciones. Sí. Bueno, y por ahora seguías a ver si decíamos algo de la casita. No, bueno, ya nos habíamos puesto en contacto y estaba aclarado. Ya estaba aclarado. La demora de la entrega. Que ya la ibas a recibir y bueno. Es un regalo, así que bueno. Así que bueno, muchas gracias por venir, que la disfrutes y que bueno, que sigas participando y con suerte. Y con suerte. Esa es, esa es la idea. No, muchas gracias a usted y muchas gracias al dueño de la fábrica. Ahí está, a Sergio Mina. Sergio Mina. Le agradecemos a Sergio Mina de Plasticar Piscinas, que bueno, que ha tenido esta gentileza, ¿no? De regalarnos esta casita para que vos la puedas aprovechar, Andrea. Y entre muchísimos participantes tuviste suerte. Sí, sí. Porque realmente... Tengo amigos que me dijeron, ay, yo participé también. Sí, mira, mira vos. Y la suerte se fue para Zacanta. Sí. Así fue. Bueno, bueno. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos. Paula, eh. Estamos en contacto por cualquier cosita. Gracias. 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 Gracias.